Los obispos españoles piden al gobierno que fije un tiempo mínimo para la enseñanza de la religión y que no se deje en manos de las comunidades autónomas. Hoy el portavoz de la conferencia episcopal, José María Gil Tamayo, ha criticado la LOMCE. Asegura que la ley de educación que entra en vigor el próximo curso, conculca el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y deja en manos de las autonomías el tiempo dedicado a la religión. En la nueva ley en el desarrollo que en algunas comunidades está teniendo, queda reducida la asignatura de religión a la mitad de lo que está ahora en la loi, que es una ley socialista.